Lunes 20 a partir de las 14 horas, junto con el gabinete joven y la red de instituciones de la localidad de San Carlos Sud, organizamos una barrileteada por la familia, nosotros ya esta es la tercer barrileteada que estamos organizando, y bueno, un encuentro también de la familia, de los chicos en este mes del niño, que nos pareció interesante, lindo seguir realizándola, porque bueno, hay desafíos entre barriletes, y bueno, ya estuvimos sondeando, así que están muy contentos algunos chicos de la escuela primaria, algunos padres también que se enganchan con esta actividad, que la idea y la intención es reunir a la familia en un predio deportivo, como es el Circuito Juan Betique de San Carlos Sud, y bueno, invitarlos a todos a que armen su barrilete, y poder este lunes 20 a partir de las 14 horas, donde va a haber música, donde va a haber distintas atracciones, para que los chicos puedan armar su barrilete y remontarlo, o si no, llevarlo desde casa preparado, para ver cuál es el que llega más alto, y bueno, en ellos seguramente irán muchos sueños y muchas horas compartidas en el armado de estos barriletes. Sí, claro, porque el objetivo es que sean artesanales. Sí, el objetivo es que se armen en casa, y bueno, alguno llevará su barrilete de otra característica, pero bueno, la intención es que se junde la familia, que armen, los chicos ya de la escuela primaria de San Carlos Sud, ya tienen esa actividad programada con los padres para poder armar el barrilete y salir a remontarlo en una tarde que esperemos nos acompañe el tiempo, así que, y sobre todo que haya viento, ¿no? Ojalá, ni muy, muy, ni tanto. Exactamente, somos pretensiones.